Vamos a ver acá capítulo número 105 y versículo 5 de Salmos Dios que blanquee, Dios bendiga a todos los que Están viendo esta filmación, que Dios los bendiga en esta hermosa y bendecida mañana Matzuki Alkion hermanos, Salmos 105 versículo 5 Honramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y dice la letra de esta manera Acordaos de las maravillas que Él ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca Amén Muy bien Llego salmista a Jotma Gendios verdad David Escribe estas palabras y dice Acordaos de las maravillas de Dios A Jotma Gendios A Jotma Gendios A Jotma Gendios hermanos A Jotma Gendios Por ejemplo Es una bendición dice Tener papá y mamá Pero cuando Nadat Jacosela Se dice hermano Ni porque lo majos O que tu camposan Ya no nos va a escuchar Hoy en vida Es cuando hay que darle Porque ni Ya no nos va a escuchar Porque ni No nos va a escuchar 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 Tú no tienes que ver nada por mí Yo ya soy mayor de edad Ya tengo DPI La pregunta viene Aquí no importa Aunque ya haya DPI Pero la Biblia nos enseña Si nosotros aprendamos lo que dice Dios en su palabra En uno de los mandamientos que Él escribe a Moisés Y Él decía honra a tu padre y a tu madre Para que te vaya bien O sea el éxito de la vida es honrar O sea honrar Tenemos que tener reverencia a nuestro papá A nuestra mamá A reverencia O sea Por ejemplo Pero si no fuera por la hermana Ustedes no estuvieran Y ahora que podemos dar Un ocho de Dios Porque Pero cuando ya no está En vida Cuando hay posibilidad Cuando se puede Hay que dar El honrar Nosotros nos toca Porque cuando Pero ahora dice Cuando ellos ya son grandes Ahora le corresponde Cuidar a mamá A papá Y chico Y chico Y chico Te odios Hermanos Cuando te odias Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejezca No la menosprecias Hey Bincu Y atatayach Asoc Kondit Wiat Itch Y Is Nakastig Kond Nanayach Lance El tikum Manach Lance O Kona Toc Le En otra palabra Chico Es que a mi Me calle mal Esa señora Y bueno Dice el hombre Tonto Dice Ah entonces Está bien Tu mujer No te vas El que se va Es la anciana Cuidado Hijos Cuantas Nuevas Dice Es que a mi Me calle mal La suegra Me calle mal Esa suegra Entonces Por qué Te enamoraste De su hijo Si te calle mal Por qué Te enamoraste Acaso No lleva El hijo La sangre De su mamá Hay cual Dios Principalmente Matzel Knick De Dios Chidios Nakastig Nanayach Ahora Te toca Si es Necesario Cambiarle Hay que Hacerlo Como Ella Nos cambió A nosotros Si es Necesario Hermano Porque A veces Ya Pañal Y Lanzo Ay No 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 Acaso Si Sonana ¿Quién Te cambió Los pañales Si yo Pregunto Te hermana Honoria Hermana A ti Pañal Desechable Hoy en día Los hijos Hermano Pañal Pañal Cuidado Mujeres Porque Porque dice A pañal Se encierra Un calor Dice Que ya Empieza A dañar Los riñones Dice Dice Cuando Es Necesario Usar Pañal Cuando Uno Va De Viajo Motivo Venía Todo El Tiempo Hermano Pero Tú Nanay Ac Nanay Correspetar Porque May Y No Solo Hermano Es Una Parte Ninc Nade Casa Hermano Nake Chico Te Teto Lo Meri Iken Con Maka Akin Anate Hermanos Cu Algo Cu Nato Cu Es Fácil Tanto Cae Chin Verdad Pero Nake Tzu Xishwe Twitzko Sento Chisa Con Allí Se Van A Dar Cuenta Ah Puro Bonito Cae Pero May Y Tzu Baje Entonces Atsutsuk Okilak Onat Toclen Laikos Un Laikos Changyol Laikos Alkan Porque Tengo Aleman Un Alkan Ticman Ticchu O No Es Cierto Hay Hijos Malcriados Rebeldes Hermano Roban A Papá Solo Porque Me Leer Y Ellos Saben Agarran La Escritura Y Lo Obligan A Firmar Hijos No Ustedes Esperan La Decisión De Papá Y Mamá Pero No Se Automanden Cuanto Hermano Yo Hablé Con Con Un Anciano Dicen Dicen Tzakti Kual Tzakti Tashkong Hermano Agot Kual O Ten Con Bonita Manera Ay Papá Lo Que Pasa Que Que Les Juntan Che Habían Hecho Un Plan Que Cuando Nakazul Escritura El Viejo Y La Viejita A La Calle Y Saben Que Hermano Tzakti Tashkong Kual Kual Que Corazón De La Madre Hermano Y Luego Hermano Bueno Con Licenciada Muy Bien Media Vez Firmado el papel Se quedó el terreno A los cuantos días hermano A la calle Yo digo hermano Acaso Dice Si mamá y papá Derrama lágrimas por la rebeldía Y si no se arrepiente El hijo ¿A dónde va a caer? ¿A dónde va a caer? No hermano hombre La Biblia dice Si alguno es tentado No es de Dios Sino por su propia ¿A dónde va a caer? 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 ¿A qué es lo que ha que caer? ¿A dónde va a caer? ¿A dónde va a caer? ¡Más! ¡Pero es lo peor! Ya no, ya no Conforme la bendición Que uno haya recibido Que a ti tal centava Menos tal centava Más que algo barato Pero con todo el corazón Pero lo que nos dice Hermanos Pero dice lo que ama Día de la madre Está bien Pero lo que nos dice Reprochar Porque Porque la Biblia dice Oye hijo el mandamiento de tu padre Escucha la enseñanza de tu madre O sea es que la Biblia Pero que pasa hermano Ay Dios Tú me celebrarías el día de la madre de ella Si me voy a pastela ¿Para qué? Mejor cuando Y cuando la Biblia dice Oye escucha a tu padre Pero sabe hermano ¿Y en chiquitín cuál viste No hay que escuchar algo? ¿Verdad? ¿Makato teléfono? La Biblia dice Oye Escucha Porque puede decir Ah no mejor ya no le mando su dólar Porque como regaña Es que si mamá regaña Es que quiere el bien de nosotros hermano Es que si papá regaña Es que quiere el bien de nosotros hermanos Que lindo ¿Sabe por qué digo? Yo ya no tengo papá No tengo mamá Hace poco murió mi mamá Cuánto de tristeza tengo Pero me recuerdo Que hice lo que pude hacer Y ahora cosecho la bendición de Dios Con el que no tenía Y ahora Ofens another No tengo mamá Ya no tengo papá Uno Por qué есть Cuántos Para que si ti bendición Si ustedes quieren la bendición Empiezan a sembrar Porque dice Lo que el hombre siembra Eso va a cosechar Es que dice Que todo va conforme se siembra ¿Verdad? Si sembraste frijol Frijol cosechaste Si sembraste maíz Maíz cosechaste Si sembraste maldición Reciba tu maldición Pero si sembraste bendición Espera tu bendición Quizá no viene de la noche a la mañana Poco a poco Poco a poco Y blanco hermano ¿Verdad? A pesar hermana ¿Verdad? ¿Cuánto es si hermana Te huele ¿Verdad hermana? Hasta malo ¿Verdad hermana Descalza? ¿Verdad hermana? Nada hermano ¿Verdad hermana? Ay Dios No es que te hagan Estar el zapato Pero había una diferencia Fíjate Fíjate Pero más Pero puro químico ¿Cuál? Por eso ¿Verdad? ¿Verdad? Y mire cómo está nuestra hermana ¿Verdad? ¿Qué fuerza todavía, hermana? Dice que ya son pocos los ancianos a los que tienen esa fuerza. Dice que ya son pocos los ancianos. ¿Dónde? No, hermano dice. En la punta de la lengua está la vida y la muerte. Dice que ya son pocos los ancianos a los que tienen esa fuerza. Dice que ya son pocos los ancianos a los que tienen esa fuerza. Dice que ya son pocos los ancianos a los ancianos a los ancianos a los ancianos a los ancianos. Dice que ya son pocos los ancianos a los ancianos a los ancianos a los ancianos. Dice que ya son pocos los ancianos a los ancianos. Por eso en un culto, hermano, se siente alegre cuando se canta a Dios. Se siente alegre cuando se alaba a Dios, cuando se toca a los instrumentos. Se le da honra y la gloria a Dios. Por eso, Chich Salani, acordaos de sus maravillas. Acordaos de todo, de las maravillas. Acuérdense que si están vivos es porque Dios los tiene con vida. Y denle gracias a Dios, denle gracias, agradecele, denle fuerte aplausos a Dios, hermano. Hermano, estamos recibiendo Juntien, ¿verdad? Juntien, machete, pidamos a Dios que en este año nos bendiga, nos guarda, nos cuida, nos guía, nos ilumine. Y lo más lindo, hermano, que los años pasan y Dios tiene su sol sobre nosotros, ¿verdad? Y el aire, hermano, y esa es la gracia a Dios, ¿verdad? Juntien, machete, Dios. Y me gustan, machete, Dios, te orales, hermanos. Pastores, hermanos, siervos, hermano, pastor Juan, cantante. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. De que hermanos siervos, hermanos siervos local. Me gustan, machete, Dios. Así que me gustan, hermano, machete, Dios. Así que, hermanos, un día, con los brazos que recibieron, sí, tú, mamá, con un abrazo, ¿verdad? Y todo lo que pidieres será hecho en el nombre de Dios. Salvele a Dios. Salvele a Dios. Chijón, desiste a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.